Inició en la serena al norte de Chile, el Spirit Selection by Concourse Mondial de Bruxelles, uno de los concursos de destilados más prestigiosos del mundo, con el trabajo de 65 expertos catadores. Provenientes de 21 países, los saboreadores comenzaron sus rondas de degustación en un hotel de la capital de la región de Coquimbo, con el objetivo de elegir a los mejores destilados del orbe. Los catadores deberán degustar esta semana 1.158 muestras provenientes de 48 países del mundo que lucharán por quedarse con una medalla en el concurso, lo que se traduce en el mediano plazo en mayores ventas a nivel internacional. Para los organizadores, este evento constituye una importante oportunidad para mostrar a la industria mundial esta zona de Chile. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado Notimex.